Ahí vemos imágenes de un señor que para aquellos que no lo conocen, su apellido es Rubinstein. No como aquel reconocido y recordado pianista, sino ahora hombre de estrategias políticas. Y de pronto hay una comilla que dice, no hay una devaluación inminente, atribuida a este señor. Quien lo sabe es Nazarena. ¿Cómo es la mano? No entiendo nada. A ver, no hay una devaluación inminente, al menos por ahora. Fue la respuesta que tuvo que salir a dar Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía, mano derecha. Es el segundo de masa frente a un informe que se había trascendido en los medios, exactamente, que se había filtrado. Que él no confirma que sea de su autoría, pero... Tampoco se lo desmiente. Pero tampoco lo desmiente. Pero se trata de un informe en donde supuestamente el mismo Gabriel Rubinstein explicaba cómo hacer básicamente para que la economía esté equilibrada y al mismo tiempo la inflación pueda bajar. Es un plan que consta de varias etapas y la primera de ellas tenía que ver justamente con clavar una devaluación del 50%. Así de una. A partir del primero de septiembre. Corazón. A partir del primero de septiembre. Corazón. Bueno, ese informe después se amplifica porque una persona que se llama Fernando Marul, que es un economista, ex asesor de Nicolás Dujovne, tuitea, atención, que a partir del primero de septiembre, según un informe de Rubinstein, se viene una devaluación del 50%. Eso significaría llevar el dólar oficial, que hoy está en 144 pesos, a 210 pesos. Mañana. Perdón, el jueves. O sea, en unos días. Lo cual, bueno, desde el Ministerio de Economía se le inoclarar, eso es un informe de Rubinstein de hace unos días, en realidad es del 26... Es de casi fines de julio, cuando todavía no había asumido. Es decir, Rubinstein es un hombre de Roberto Lavaña. Sí, Rubinstein es un hombre de Roberto Lavaña. Ahora de Massa, pero... A ver, este informe sale en esa transición Batakis-Massa, cuando el mercado decía, atención, que se viene Massa, Massa todavía no había conformado a su equipo, pero comenzaba a ver quién lo iba a rodear, aparecía Rubinstein en el medio. Y nos quedamos con este título. Pero dice, no hay una devaluación inminente, claramente el Banco Central, con la situación delicada de reservas que está y la brecha cambiaria que hay, es una pregunta que se hace todos los días. Parece que por ahora la respuesta es no va a haber devaluación brusca de manera inminente.